Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 y Miquel Alonso, el master de masters, el creador del mejor restaurante de México. Oye, tú sabes que yo he dicho muchas veces, Miquel, bienvenido, que el mejor restaurante de México es el tuyo, el número uno. Muchas veces, al aire, en privado, con mi familia, y realmente te considero. Y a mí, y a mí me lo has dicho muchas veces. Y a ti, y es que lo considero, no porque estés aquí, o podría decir muchos otros halagos y no ese. Porque verdaderamente considero que Vico, que está ahí en Mazarik, es el mejor restaurante de México. Muchas gracias, Eddie. Por mucho. Y ahora que estás aquí con nosotros, ¿qué estás preparando? Qué bonito, qué belleza. Estamos preparando, bueno, uno es un postre que te, la finalidad de los dos postres que te traigo hoy es que mariden con un café, con el café en espresso. Entonces, claro, el maridaje independientemente del sabor que consigamos en el postre para que armonice de alguna forma con el sabor del café, necesitamos texturizar muy bien el postre para que el café no lo derrumbe. Es decir, que el café tiene una acidez muy afilada y necesitamos detener un rato en boca ese sabor del café, ese filo con texturas en postre más melosas. En este caso particular, un queso de oporto, esa melosidad en boca, y luego dentro unas trufas bronceadas, que dentro traen una trufa de chocolate que también permanece en la boca. Entonces, retienen mucho más ese café en boca y luego ya el café sigue pasando, pero el café no se detiene. El café pasa. ¿Y por qué escogiste Nespresso? Nespresso, independientemente de la gran calidad del café, yo he tenido la suerte de ir a Suiza y de poder estar en la empresa, en Avance, y este, como Disney. ¿A poco? ¿Ya fuiste a la fábrica donde hacen Nespresso? Donde hacen los cafés y... ¿Y cómo es eso? Una empresa, es un reloj que hace café, ¿no? Es un reloj suizo. Ok. Todo está extremadamente bien calculado, ordenado, la limpieza es brutal. La gente que trabaja es la justa, no hay de más, no hay de menos. Y lo impresionante es que ahí es el centro de producción de café para todo el mundo. ¿De Nespresso? De Nespresso, de ahí salen todas las cápsulas. Entonces, claro, cuando tú ves la empresa, la ves, pues va de un tamaño normal, pero cuando te dicen que de ahí sale para todo el mundo, dices, eso sí es impresionante. Entonces, todos los espacios están calculados, no hay espacios de más, pero tampoco hay espacios de menos. Tienen todo lo que tienen que tener, laboratorios, tienen... ¿Con bandas todo sale mecánico? Todo es con banda mecánico. Tienen unos hornos alucinantes, donde tuestan el café a la temperatura que quieren, y además es una de las cosas que ellos hacen, ¿no? Llevan chefs y platican mucho con los cocineros. Y en esas pláticas de repente derivan cosas como, por ejemplo, si hace poco salió esta nueva técnica basada en una técnica ya antigua, que era la baja temperatura de los alimentos, como hacer una carne a baja temperatura y guau, 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 en el vacío. Ellos también utilizaron para uno de los cafés que tienen, que se llama Crealto, un tostado de café a baja temperatura. Y es impresionante cómo el sabor de un grano de café que ha sido tostado durante muchas horas a muy baja temperatura es muy diferente al mismo grano de café tostado a 180 grados o 200 grados durante 3 minutos, 2 minutos, o el tiempo que ellos beben, ¿no? Entonces también de repente esas conversaciones que se tienen en Suiza, esos pensamientos, ese querer hacer las cosas cada vez mejor, ese intentar hacer los mejores coupage cada vez, son cosas que se notan en los cafés. Y otra cosa que Nespresso nos da a nosotros a nivel restaurante y también a nivel, a mí, a nivel casa, es el que tengo en casa, es el commodity, ¿no? La facilidad es que siempre va a salir bien y es salto el café. Y en un restaurante necesitas constante. Tú en Vico tienes, me imagino, que en Nespresso, y ya no solamente en el uso personal, sino tú con la gran demanda que tienes en Vico de café, que son tomadores de café, gente que ha viajado, gente con paladar gourmet, me imagino que te exigen un café de calidad como si estuviera hecho con un barista, pero ¿para qué vas a gastar en un barista, no? Exactamente, ¿no? O sea, tendríamos que meternos... Sí, hombre, el tema del café es un tema a hablar durante horas y horas y horas y horas, ¿no? Porque es un tema apasionante y a muchas personas le apasiona. Pero nosotros tenemos que ser en el restaurante muy prácticos y tenemos que poner un muy buen producto, pero lo más importante es que siempre salga igual. Entonces, como tú bien dices, Eddy, o ponemos un barista, pero claro, el sueldo del barista lo tendríamos que trasladar a los precios de la carta y no sé hasta qué punto eso sería beneficioso tanto para el cliente como para nosotros. O tenemos el servicio de Nespresso que apretando un botón sale el café siempre de la misma manera. Ahora tú has traído el Rosavalle, que a mí me gusta mucho, lo tomo, y un descafeinado, que la verdad es que nunca he probado el descafeinado, a mí me gusta sentir la cafeína. Pero bueno, manejan el mismo sabor y la sensación del café. Ahora, has mencionado algo muy importante, Miquel Alonso, soy Eddie Warman y platico con mi amigo, el gran chef Miquel Alonso. Has mencionado que hacen que tuestan el café, que llegan los sacos de café, que tú viste cómo entran costales y costales de café. O sea, las cápsulas de Nespresso es café 100%. No es un polvo de café. No. Exactamente. El café se da en ciertas latitudes, por lo menos lo que nos explicaban allá, y luego yo me metí para corroborar que fuera cierto y sí. En ciertas latitudes alrededor del mundo se da el café, ni más arriba ni más abajo. La latitud es más o menos 17 grados norte y 17 grados sur, pero digamos que ellos suelen buscar los cafés entre 16 grados norte y 16 grados sur alrededor del mundo. Todos los años hacen viajes para ver cuáles son las mejores plantaciones o incluso pagos, como decimos luego en el vino, como pequeños predios o pequeñas plantaciones que dicen quiero esta área pequeñita. Esta parcela. Porque acabo de ver que este café, esta parcelita, es alucinante. Quiero esos. Mándamelos. Entonces llegan los cafés, en grano, obviamente en grano verde, y de repente empieza a haber ahí todo un proceso alucinante de mimo, de cariño, de tratar muy bien el producto, que es lo que se hace. ¿Por qué has escogido este color? ¿Qué hay aquí adentro? Chocolate. Chocolate. Este color, para este color, ¿es una casualidad o va ligado en este cromacolor? Hombre, es una casualidad que se parezcan tanto, pero realmente también hay una textura visual que nosotros siempre queremos conseguir. Si ves el color del queso que es muy parecido y el brillo de la esfera. Mira, tú que lo dices ahora, pues son cosas que se hacen sin querer y que de repente salen. Pero en este caso particular, que es una coincidencia, sí es cierto que nosotros le ponemos mucho empeño en buscar siempre esa textura visual a la hora de poder armonizar las cosas. Bueno, y luego traes unas pinzas de cirujano como para sacar una muela. Sí, sí, sí. O para quitar un apéndice. Sí, sí, sí. Que me tienes impresionado. De acero suizo, por supuesto, ¿no? Hombre, esto es acero suizo del mejor. Y con esta, además es muy higiénico y además son estas extensiones de dedo que te permiten poner las cosas de una forma muy puntual, como en este caso el blueberry liofilizado, que va a levantar mucho la parte del chocolate. Porque el chocolate tiene una textura, pero los cafés muchas veces se parecen al vino y a la madera. Tú cuando pones una madera al fuego, la primera quemada tiene esos aromas primarios a manzana y tal, y luego ya tiene la brasa más cuero, ¿no? En el agua pasa lo mismo y en el café lo mismo. Tú comes un café crudo de la planta, o sea, la valla que es redonda la quitas, le quitas las dos mitades, te lo metes en la boca y sabe dulce, sabe avainillado y sabe muy floral, muy incluso frutal. Pero luego una vez que lo tuestas se va a cosas mucho más evolucionadas, más cueros, más vainillas fermentadas, no la primera vainilla que era la flor, sino ahora ya es la vaina fermentada, que es la vainilla que nosotros usamos para postre. O sea, ya empiezas a tener esas evoluciones, ¿no? Y entonces aquí queríamos manejar esa parte también de frutalidad que tuviera el plato y de cremosidad conseguida con el queso, ¿no? Este es el primer postre. Ok, y entonces estos son, es café con una cubierta muy linda de color tornasol, eso es, con una pasta color rosa tornasol y unos blueberries heliofilizados. ¿Qué quiere decir heliofilizado? Heliofilizado es una técnica que se usa desde hace mucho tiempo en la industria alimenticia, incluso en la industria de medicamentos, hay muchos antibióticos que vienen heliofilizados, pero al final del día heliofilizar es deshidratar en frío, podemos deshidratar un blueberry en calor, pero el calor siempre va a tender a matar minerales, vitaminas, cosas que no queremos que desaparezcan. La heliofilización es más cara, la heliofilizada, porque hay que ultracongelar y luego subliminar. Y entonces todo ese proceso... Eso me sonó a parte del fútbol. Nosotros congelamos y luego fuimos subliminados. Y nos dejaron en los últimos 5 minutos subliminados. Sí, sí, sí. ¿No fue así? Exactamente. No me va a recordar esos momentos. Igual ustedes, los subliminaron ustedes. Bueno, nosotros nada más entrar, no pudimos casi ni... Ni heliofilizar. Ni calentar. Justo estiramos un poquito los muslos y ya nos echaron a todo afuera. Es correcto. Bueno, pues nosotros fuimos un poco mejor, pero ni modo. Ok, y entonces, ¿qué más hay aquí? Nada. ¿Y vamos a maridarlo con el café? Vamos a maridarlo con el café. Vamos a... Qué bonita charola, la cajita. El display. Sí. Sí, el display. Vamos a usar este café que tú mencionaste. Ayer te decía yo que tengo un cuate que viaja con su cafetera Nespresso, chiquita, un poquito más chiquita que esa, por todo el mundo. Y se ahorra problemas, que si el café del hotel le gusta, que si la mañana le dan buen café o no, él viaja con su cafetera. Es que es impresionante cómo queramos o no, la manera de tomar café marca mucho el devenir del día de las personas. En mi caso particular, es como un reloj, es como un despertador. Y yo siempre, por ejemplo, ahora que estuve con mis padres en España, y llegué y me dice mi madre, yo te tengo una sorpresa, compra una máquina, no sé si la conocerás, compra una máquina en Espeso Café, y yo digo, mamá, me acabas de alegrar las vacaciones. Porque claro, por la mañanita, te haces tu café, y luego después de comer, nos hacíamos el café y tal, y luego llegar a un sitio, que de repente, igual tú tengas ganas de tomarte un buen café, y te den aguachirri, o te den una cosa diluida, o incluso amargores que no son los normales, o que sabes que son cafés, que lo han intentado hacer bien, pero el producto era de medio pelo, y siempre andas batallando, y al final con medio coraje, o sea, en vez de luego pasear para ver museos, y para ver cosas, andas buscando así como con GPS, siempre un pequeño cafecillo, para poder entrar y tomarte. No, para poder aguantar más de 20 obras, Exactamente. Oye, ¿y sabes qué se me ocurrió? Ese es el reglito que me encanta, de mi cerezo, es como el celular de Yusebio, ¿no? O sea, bueno, igual, ¿y sabes qué me encanta? Ya se me dio, que te vas a decir, ¡Ah! Lo probé con aquapana, me lo hice con aquapana, el otro día aquí, ya sabes que es esta agua, que es prima hermana de San Pellegrino, Maravillosa, y que es un agua mineral, oye, no sabes el café, tú échale aquapana, en lugar de agua de la llave, o agua del filtro, ¿qué buena idea? Y vas a volver loco, Toma. Además, el agua, el agua luego fresca, también hace, porque quiero suponer que lo hiciste en frío, ¿no? O sea, que al final era un café como frío. No, 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 el agua, el aquapana, tenía la botella ahí. Ah, y el agua que usaste fue el aquapana. Aquapana, claro, y el aquapana, porque el aquapana lo puede servir como chaser, claro, helado, o fría el aquapana, pero no teniendo gas, la puse en el recipiente, otro tipo de café, cambia completamente. El agua tiene mucho que ver también, obviamente, a la hora de hacer un café, igual que, por ejemplo, cuando nos tomamos un whisky o algo así, el agua de manantial, y hasta los hielos, y los hielos, ¿no? Entonces, obviamente, el agua en esta vida tiene una importancia vital. Ayer hicimos una cata de aquapana y San Pellegrino con agua de filtro y agua de no sé qué. La diferencia es otra. Uno te dejaba con más sed, otro con sabor a cloro, y otra te hacía sentir bien. La aquapana te da energía, pero además te suaviza el paladar y te deja satisfecho el paladar de sed. Es decir, si tienes mucha sed, en cambio, en las aguas endurecidas o aguas filtradas o aguas clorificadas, lo que hacen es secarte la boca. Claro. A ver, voy a probar el café. ¿Primero el café o primero esto? Yo tomaría primero el chocolate. ¿Con la mano? Este, este ahora con la mano. Ahora vamos a traer luego una cucharita, pero este con la mano y un poquito arrastrando así. Este es aguadito, es un chocolate aguadito, es como un globito de... y ahora, cuando pase el café, ahí es cuando vas a notar... La armonicación. Este pozo es de muerte lenta. Cuando tomas el café, sale el oporto y se va otra vez. La acidez explota el chocolate, pero enseguida va pasando otra vez. Oye, qué combinación... Estas pelotitas son moleculares? Estas sí. ¿Vienen de la luna? ¿Son lunas? ¿Son pedacitos de luna? Es una manera muy visual de poder encerrar un chocolate cremoso, chocolate que tiene un poquito de ajonjolí y un poquito de café. Entonces, a la hora de poder comer este postre junto con el café, podemos tener una boca floral, una boca envinada, una boca que también va con él. Está buenísimo. Tú tenías que haber conocido a Luis de Matos, el mago que vino hace ratito. De veras, o sea, que es el gran ilusionista, es un portugués, que está ahora en el Auditorio Nacional, porque se hubiera vuelto loco con tu magia. Así como tú eres mago, él es mago. Como tú eres ilusionista, él es ilusionista. Y esto también hace un breathtaking, te roba el aliento este chocolate con el blueberry heliofilizado, con esta cremita y el café. El nesprezo que estamos tomando le da un cruce buenísimo. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con el gran mago de la cocina, Miquel Alonso.